el grupo de trabajo ambistoma ¿Cómo están muchachos? Bien A ver, aquí a mi izquierda tengo a Jessica Claudia Elizabeth Alejandro Membrillo Grisel se llama Prendelo Grisel Muy bien ¿Qué es ambistoma? Platícanos Buenas noches a todos, gracias por la invitación Ambistoma significa ajolote es una especie de anfibio que hay en Xochimilco entonces nosotros un grupo de jóvenes interesados en el rescate difusión y cultura sobre Xochimilco en especial su flora fauna de Xochimilco empezamos a trabajar con él el nombre científico del ajolote ambistoma mexicano por eso nosotros nos pusimos la bandera de ambistoma por darle ese hincapié a lo que es mexicano ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Desde cuándo están como ambistoma? Somos un grupo de trabajo desde hace tres años y lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es de que la gente nos ayude a conservar los canales en sí ahorita los canales las chinampas de Xochimilco no tirando basura ayudándonos a no consumir tampoco utilizar el unicel porque es lo que más nos contamina y tarda muchísimo en desintegrarse entonces pues esa es la finalidad del grupo Muy bien oye y todo esto que tenemos aquí que nos ha estado adornando esta tarde muy padre tenemos flores tenemos dulces tenemos unos churritos que son abanicos y muchas artesanías ¿eso qué? Pues es un poquito de Xochimilco quisimos traerles un pedacito del corazón con las artesanías tenemos muchos artesanos muchos autores de varias artesanías aquí por ejemplo nuestra compañera Grisel es la encargada o quien ha llevado su creatividad al máximo y hace el tejido podemos observar ahí una flor más bella del ejido que ella elaboró también por ahí que veníamos aquí a Garibaldi trajo un sombrero de mariachi por ahí debe de estar enséñelo para que lo vean enséñelo, enséñelo, vean ella hace este tipo de artesanía y bueno todos juntos quisimos traer un pedacito de Xochimilco para que todos nos conozcan saliendo de la delegación y que puedan disfrutar lo rico de los dulces ¿verdad? Están exquisitos ya probamos Yo tengo una pregunta Grisel ¿cuántas personas integran esta asociación? somos seis somos seis personas que hemos estado continuamente en actividades por ejemplo hemos estado recolectando basura en los canales de Xochimilco en el transcurso del mes tenemos dos fechas y pues invitándole a toda la gente a que nos ayuden a que cuando visiten Xochimilco por favor no tiren basura y que pues la que lleven los plásticos por favor pues en una bolsita y cuando va a llevárselo ¿verdad? ustedes la llevan ustedes la llevan a su casa por favor Sí, o cuando menos depositarla en muchos hay muchos basureros yo me acuerdo entonces este Sí, no se vale una casa limpia no es la que más a veces la barres sino la que menos ensucias entonces es una operación de todos ¿y tú enseñas a hacer este tipo de trabajos los tejidos y eso? No no sobre todo estamos también haciendo este tipo de actividades para pues nosotros de nuestro bolsillo hacemos todas las actividades entonces las vendemos para nosotros poder luego movernos pero no, no enseño el tejido ¿no da talleres para niños? el taller no al taller para niños sí sí damos talleres para niños en especial la muestra que traemos son productos que les compramos a los artesanos y que nos ayudamos para justamente los talleres ajá y lo que hacemos nosotros es un es un taller de ajolote con material que se reusa es el cono de papel de baño un cono de papel de baño como es así sencillo del papel higiénico que tenemos en casa sus manitas son folders de reuso la colita es también parte del cono de papel de baño y la cabeza es un huevo de unicel esos son los que tienen en los trabajos los pequeños que luego hacen las maquetas o sea que usen rehusen todo ese material dándole otra transformación este pequeño anfibio este pequeño anfibio es endémico de la delegación xochimilco que significa esto que es único es único tiene muchas cualidades yo les digo a los pequeños y me gusta mucho decir esto es ¿cuál es tu superhéroe favorito? y me dicen Batman Spider-Man ¿por qué? porque lanza sus garras porque es muy fuerte porque esto y yo les digo y les presumo yo te voy a enseñar a alguien a un superhéroe ¿quién? el ajolote mexicano ¿por qué? porque tiene un superpoder es se regenera ¿qué significa? que si una en una pelea le mochan una manita le quitan la colita le vuelve a nacer entonces esto es maravilloso en la época prehispánica justamente se lo comían con la intención de que si me faltaba un dedo si yo me lo comía me iba a a volver a nacer pero no no sucede eso no sucede solo lo puede hacer el ajolote mexicano en este caso ambistoma mexicano entonces el taller consta de irlo haciendo desde el cono de papel de baño y cortando ellos los deditos porque tiene ciertas cualidades en la parte en las manos delanteras en las patas delanteras perdón tiene solo cuatro dedos y en las patas traseras tiene cinco entonces al momento en el taller que le estamos dando a los pequeños es recuerda en donde van las patitas y tú tienes que irlas pegando damos información pero lo van haciendo esto les hace muy interesante ¿no? ya después lo van pintando regularmente el color real de la ambistoma mexicano es verde oscuro con manchas negras pero hay diferentes colores ¿no? sí hay diferentes colores que regularmente eso se dan en laboratorios en vida en cautiverio en vida libre el color natural es verde oscuro con manchas negras que es como el que tendríamos ahí porque los hemos visto como blancos bueno más este rosaditos está el rosadito y el uno que es amarillito es albinos pero solo se dan en cautiverio solo en cautiverio se dan sí es muy interesante oye ¿y dónde pueden buscarlos la gente que quiera conocer un poquito más de ambistoma o de que quiera participar? bueno nos pueden encontrar en nuestra redes sociales ahorita estamos actualizando pero nos pueden buscar en facebook como GT Ambistoma GT Ambistoma así es bueno hoy traemos la gente que quiera colaborar obviamente a través de las redes los localiza pero ustedes trabajan con donativos o con trabajo de puertos con manos bueno hacemos precisamente precisamente las dos los dos tipos de actividades ¿no? como mencionaba la maestra de manera lúdica comenzamos a trabajar con los niños para que a través de ese conocimiento y de esa sensibilidad que podamos transmitir empiecen los jóvenes los niños a cuidar su medio ambiente pero también como se necesita para esto pues una gran labor tanto recursos económicos como concientización educación es una labor que sí es muy amplia entonces sí definitivamente por eso nos estamos apoyando y también fomentando el consumo local con nuestros artesanos locales con la gente que fabrica los dulces que fabrica las canoas nosotros estamos difundiendo y también ayudando a que ese artesano tenga su fuente de empleo a través de nosotros y podamos recuperar un poquito de esa inversión para poder ayudar al grupo y nosotros seguir haciendo esta labor de difusión ¿existe un lugar físico un lugar un local una oficina donde podamos nosotros llegar a Xochimil buscamos a los chicos de la Colote y encontrarlos o es ya cada quien por ejemplo nos hemos diciendo buscan a doña Mare la que vende los dulces mira no contamos con un lugar físico estamos en busca de eso se pueden reunir con nosotros nosotros tenemos una actividad ya fija estamos limpiando los canales de Xochimilco el primer sábado de cada mes los invitamos a que participen y el último el tercer domingo perdón de cada mes estamos haciendo una actividad como tal vamos en una canoa vamos sacando algunos plásticos algunas cosas que nos encontramos y ahí es a donde pueden contactar con nosotros y así como en algunos eventos culturales y como esta plataforma que nos han ofrecido Raciel y el salón Tropicana para poder difundir esta acción que se necesita claro oye y de que forma pueden hacer ustedes que la gente tenga conciencia y no tiren este basura porque finalmente mucha gente sabe que padre no lo están limpiando no que no tiren exacto como los invitan a que no lo hagan vamos pues este de viva voz en los recorridos que hacemos nosotros invitamos a los turistas a que tomen conciencia como decía al inicio del programa Raciel es un vestigio vivo Xochimilco si es el último vestigio vivo en la ciudad entonces desde la época prehispánica exactamente y entonces tenemos una labor todos todos los que vivimos aquí en la ciudad y poner un letrero algo no sé ahí ahora a mí me llama mucho la atención que por ejemplo Xochimilco es un lugar que visita mucho los norteamericanos y tú vas allá y están completamente limpias las calles te montas y tiras un papelito entonces ¿qué está pasando? que vienen aquí y tiran basura claro sí entonces ¿qué pasa? bueno dentro de los planes que tenemos pues es precisamente hacer letreros difundir esa información en español y en inglés claro sí bueno a lo mejor trabajar con con las gentes de las trajineras para que se pongan letreros visibles en los idiomas más comunes de los visitantes sí claro y que los multen también claro sí para generar conciencia ¿no? sí sí por supuesto no se vale que sus calles sean muy limpias y vienen a ensuciar nuestro Xochimilco no así es y también aparte que las autoridades Xochimilcas que se pongan las pilas digo ya la gente la población está haciendo el trabajo que les corresponde bueno pues una ayuda con maquinaria con mano de obra y apoyarlos a difundir estas actividades a través de sus diversas páginas porque también las autoridades tienen sus propias páginas de difusión en lo que son desarrollo social Ceresol claro difusión social etcétera hay toda una estructura que debería de apoyar claro ese tipo de iniciativas claro pero nosotros como ciudadanos también tenemos esa obligación no solamente es una labor de las autoridades sino nosotros como personas conscientes debemos de hacer eso en todos los lugares no solamente Xochimilco que lo necesita muchísimo como bien decía la maestra Claudia ahorita nosotros nos estamos abandonando con una especie endémica que es el ambistoma pero también hay muchas especies que también están en peligro de extinción nosotros ahorita estamos tomando al ajolote como bandera pero en realidad dentro de las actividades que vamos a realizar pues estamos tratando también de difundir algunas otras especies como la rana no se hay muchas tenemos mucha fauna aquí todavía el zorro también ya con tantas pieles que están naciendo pobrecitos usted ha checado con la forma en la que mueren como les arranca toda su piel también es un animal que ya está en peligro de extinción el zorro claro claro sí 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 todos tenemos que ayudar es verdad me gusta lo que estás diciendo lo súper apoyo y espero que las autoridades tengan conciencia y apoyen esta noble labor me gustaría decir nada más unas últimas palabras es si trabajamos comunidad gobierno y grupos independientes podemos lograr tener un xochimilco muy limpio y seguir rescatando la casa de la ajolote mexicana eso es muy importante creo que los tres somos importantes en esta gran labor el gobierno la ciudadanía y nosotros como grupo entonces invitamos a todos para que hagamos esta reflexión total de cuidar el hábito de la ajolote es nuestro es de nosotros ahí nació lo que tenemos que hacer y le debemos es cuidarlo nada más gracias claro que sí bravo para que se den yo había oído en algún momento que había menos de un ajolote por kilómetro cuadrado ya en los canales de xochimilco lo cual lo pone en una grave grave situación hay algunos esfuerzos de la guam y de algunas cosas pero todos podemos ayudar no contaminándoles cuando menos eso es una gran ayuda para los animales y bueno pues a nombre de estrellas tropicana salón tropicana el programa ya llegó la llago y la fraternidad se apra queremos entregarles este reconocimiento un agradecimiento a grupo ambistoma bravo por habernos acompañado esta tarde por habernos traído tantas cosas bonitas de xochimilco raciel nosotros a nombre de grupo ambistoma queremos darte un pequeño reconocimiento este por la plataforma que nos has ofrecido gracias y por la devoción que nos hace en favor de muchas gracias muy amables bravo gracias ustedes vamos a un corte continuamos con estrellas tropicana gracias 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 gracias